Te invitamos al evento, al foro de las estrellas, con el cotorro guasteco, concorreando sin fronteras. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, el lomo de un buen caballo, y las zancas de Maragama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas, aunque nunca le fallo, a una dama lo que quiera. Cuando yo fuera, quisiera, que con mi cuero forrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama. Y así, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Al lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas, aunque con un calefario, a una dama lo que quiera. Cuando yo fuera, quisiera, que con mi cuero forrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama. Y así, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Al lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. Ándale pues, vamos a llevarle por ahí otro temita, otro corridazo, vamos a pegarle. Este es uno de los temas que por ahí encabezan el nuevo material de Real Conesa. Al ritmo de corrido, compadrito, de los temitas que han hecho historia. El temita se llama, kilómetro 1160 y suelta que yo camina. Kilómetro 1160 El temita se llama, kilómetro 1160 y suelta que se llama, kilómetro 1160 y suelta que se llama, kilómetro 1160 y suelta que se llama. El temita se llama, kilómetro 1160 y suelta que 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 se llama, kilómetro 1160 y su Los comandantes supieron Al hallar lo malherido Que era de nuevo Laredo por la letra y conocido Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Por lo más de ochenta metros fuera de la carretera Era amigo del amigo Otra vez que él fue convicto Pero el once sesenta pagó todo su delito Ahí les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Se pone alegre la fiesta El foro de las estrellas Esa música huasteca Son huastecos sin fronteras Son huastecos sin fronteras Los comandantes espacios sin fronteras Se sólo acuerdos de la fruta Estrellas Exact吗 De la fruta El casso Permanente Membroses CC por Antarctica Films Argentina